Ah, no, es al revés. ¡Toma, toma! ¡Eres muy tonto, tío! Un radio. Es un proyectil en tu cabeza. Son 400 metros de tiro vertical. Cuerda nuevecita. La segunda vez que la uso. Este, la primera se reventó. Este y yo, vamos, que somos así de locos, somos capaces de aparecer por ahí. ¿No me metes a mí? Yo miro el suelo, ¿tú no? Te rías de mí, ¿eh? Con mi condición física. ¡Toca! ¡Toca! Últimamente está más duro, ¿eh? Está más fuerte, toca. Que voy a gimnasio, chico. ¿Qué os pensáis? A mí se me respeta, ¿eh? ¡Hola, hola, berraquitos! ¡Hola, hola, berraquitas! ¿Cómo estáis? Con ganas... Y energía. Lo han dicho ya. Ya lo han dicho que lo sé, que lo han dicho. Que yo lo he escuchado. Lo he escuchado hasta aquí. Y de alegría, chicos. Sí, sí, sí. Con ganas de energía y alegría. Porque aquí estamos para darlo todo. ¿Vale? Así se empieza el día y así se acaba el día, que es de lo mejor del mundo. Exacto. Hoy tenemos un vídeo, que te lo prometo, que me atrae muchísimo. Muchísimo. Y creo que va a ser súper, súper locurón, que es Visita al Inframundo, el sótano de las golondrinas, de Facundo. Ay, ha rimado todo. ¿Sí? Yo creo que podría haber sido poeta. Tampoco te vayas a pasar, ¿eh? Me he venido muy arriba, ¿no? Sí. Encima, encima es que es todo del autor. Tú no has inventado nada. Pero yo lo he dicho, yo, Visita al Inframundo. De Facundo. El sótano de las golondrinas, de Facundo. Vas a decir tú que no, hombre. No tienes ni idea. Bueno, y sin vacilación. Anudadada, vea yo. Que comience la reacción. El tercer abismo más profundo del mundo. Yo no soy capaz. Creo. De esta cuerda. ¿Te acuerdas de romper? Morimos todos. Es una locura estar aquí abajo. Es algo impresionante. Imagínate que te bajen aquí y te dejen. No mames, ¿por dónde subes? Esta historia estará contada medio tarantinesca. Ya conocieron el final. Estamos vivos. Hemos venido al sótano de las cotorras. Oh, que la chingada. Nos despertamos a las 4 de la mañana para ver cómo salen en la mañana 3 millones de aves en busca del mar del golfo. A unos 200 kilómetros de aquí. Está increíble. El día de año nuevo, en la mesa de al lado, había un pinche loco que no paraba de hablar. El sótano, que no son golondrinos, que son vencejos, que 500 metros, que soy el único que baja. Este güey, puro choro. Le dije, a ver si es cierto. Llévanos. Ese loco que está ahí. Ese güey. Ese güey. ¿Confiarían en un güey que tiene tatuado en la panza un demonio? Ni madres. Ese eres tú, güey. Ese güey por el santo y por el que ni madre. ¿No confiarías tú en ti mismo? A veces. Vamos a bajar el sótano de las golondrinas. El tercer abismo más profundo del mundo. ¿De verdad? Mira, tercer abismo, yo... ¡Oh! El sótano de las golondrinas yo lo he visto. En una película que se llama Point Break. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Peliculón. Por cierto, es un peliculón que tiene que pasar las siete... Las siete naturalezas más extremas... Ah, no me acuerdo. Joder, qué rabia me da, tío. Pero es un película en Point Break. Y veo que se lanzan desde un avión y se tiran de cabeza. Yo tengo que entrar ahí. Tengo que entrar ahí de cabeza. A mí es que me da mucho miedo las alturas. Yo saltaría. Yo no sé. No, saltar no. ¿Estamos locos o qué? Yo me metería en cuerda. En cuerda. Porque si me tiro en paracaídas, yo me mato. Hombre, claro, hace papilla. Yo me tiro y el paracaídas, le intento dar y no se abre. ¡Ah! ¡A todo! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! Impresionante ese. Pero es carísimo, puro, ¿no? De las trece maravillas de México y va a estar poca madre. ¿Cuántas veces has bajado? Como 500. Dios. Imagino que será cuerda de mucha calidad, ¿no? Encima, tu vida depende de una cuerda que se quede colgada, ¿eh? ¡Dios! ¡La cuerda! Yo estaría mirando todo el rato la cuerda que no tocara la piedra. No veas que la piedra le esté dando fricción. ¿Y no podría ser de hierro la cuerda? No va a ser de hierro. Tiene que ser de cuerda. Hombre, pero podría ser de esas enlazadas. Así no se rompe. O sea, tiene una cuerda de escala, tiene un enlace de hierro. Ah. Para tú poder meterle en mosquetón y todo. No, pero yo digo durante la cuerda. Ah, no. Tú no sabes lo que se acaba. A ver, en serio. Dentro de la cuerda tiene lo de hierro. No, es cuerda. Tiene cuerda, claro. Cuerda. Me he pasado con ti ahora, ¿no? Sí. Perdón. ¿Meta? Con uno basta. Ya lo sé, pero tengo que meter tres por la gente porque luego les da miedo. Yo bajaría nomás en el árbol, güey. Me vale madre. Me voy a bajar niños y todo. ¿A quién le tienes más confianza? ¿Este cabrón a mí? Sí. No sé. ¡Ay, cojete! Mira, Toto. Lo más cabrón que habías hecho en tu vida, no sé qué era, pero... Esto sería lo más cabrón que has hecho en tu vida. Pero ya que lo hagas, tu límite se va a ir a quién sabe dónde. Es un paseo al infierno, al inframundo. Está perro, ¿no? ¡Wow! Pero con los pocos años de edad que tienes, no veas la experiencia que se va a vivir, ¿eh? Va a vivir una experiencia inolvidable. Te digo que el simple hecho de poder estar ahí y ver tres millones de golondrinas saliendo del nido... Vale, yo he dicho que lo haría, pero ahora viéndolo, lo haría. ¿Por qué ha visto al niño? Puede ser. ¿Por qué ha visto a ti? Su cabeza. Si un niño lo hace, yo puedo. En su consciente, chicos. Bueno, a ver, seguramente sea porque está todo como... He visto que está... ¿Que ha visto al niño? Que no, que está todo bien seguro, joder. Sí, pero su papá está loco, güey. ¡Ay, puta madre! Hay un pedazo de lengua, cabrón. ¿Quién es el que tiene un poquito más de miedo, doctor? ¿Para qué baje conmigo? ¿Y eso es durante la termadurada, no? ¿Quién es el que menos quiere bajar? Que yo no sé, que me he equivocado, ¿vale? Me encanta porque... Escúchame, que a lo mejor eres de altónica, yo lo sé. Es lo que los colores. ¿Tú sabes que yo confundo los colores con los números? ¿Los números con los colores? A ver, ¿qué quieres decir? Si te dices amarillo. ¿Esto qué es? Un 5. Por el culo te la hingo. ¿No te he dicho que confundo los números con los colores? ¿Pero qué quieres decir los colores? Porque... Ay, no, es al revés. ¿Cómo, cómo? Eres muy tonto, tío. O sea, encima me la quieres hacer a mí y te sale mal. Tú me dices... Azul, yo te... Por el culo te la hingo. Me ha salido... Me ha salido fatal. Me ha salido fatal. A ver, yo quería... Yo quería decir... Que eso es bien temprano por la mañana. Eso es lo que quería decir. No, no era de noche. 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 Si te mueres, ¿por qué? Yo creo que pensaba que iba a hacer una broma. Santa María, madre de Dios, roda señora por nosotros. Yo creo que con este hombre te lo pasas bien, ¿eh? Tráeme las pastillas de la epilepsia, güey, que no me las tragué. Es lista de descensos o de decesos. Mira, ese güey está deteniendo la cuerda. Si ese güey se cae o se tropieza, nos vamos todos para abajo. Claro. Oye, no te apendejes. No saques el celular. Vamos a hacer un descenso de 400 metros. Es un tiro vertical muy profundo. Es una actividad súper chida. No quiero que por ningún motivo abajo se quiten los cascos. Para nada. Ni siquiera para el selfie. Porque si en el momento que tú te quitas el casco para tomarte un selfie, se nos llega a traer un fierro de estos o un radio, es un proyectil en tu cabeza. Son 400 metros de tiro vertical. Cuerda nuevecita. La segunda vez que la uso. La primera se reventó. Nada puede más. Me encanta porque está con toda la seguridad y de repente te suelta eso. Pero es que yo, yo lo he vivido como si estuviera ahí. O sea, yo estaba viéndome ahí como y dudo, voy a tener que bajar ya, no quiero. Yo creo que tú estás ahí y está él diciendo cosas. Yo me voy. Tú de repente empiezas a decir, ay, que me encuentro muy mal. No, es que a mí me dice, es la segunda vez que la uso. ¿Cómo la segunda vez? ¿Cómo la segunda? Porque la nueva, nueva. Nueva, yo pago con la nueva, nueva. No, si eso ve. Ay, es que me siento nerviosa. Es como si me hubiera pagado yo ahí. A mí, sal. Esto es importante. Cuando nos suban, van a sentir un bungee. No quiero que griten, porque está prohibido gritar. Porque aunque los vencejos ya se fueron, hay loros, hay halcones. ¿Tú loros? Sí. No podemos perturbar los ruidos y cosas raras. No griten. Párale, cabrón. Ay, güey. No. Tranquilo, relajado. De repente, te vayan subiendo y sientas que paran poquito, es porque están comiendo. Y tus días por regresar y te siguen subiendo. Es porque agarran un poquito de aire, ¿ok? Aquí está prohibido usar winch, motores, todo es manual. ¿Cuántas veces has bajado aquí? O sea, que son personas las que suben y bajan. ¿Y qué te pensás que bajaba? No, hombre, no. A ver, entiéndeme. Son personas las que bajan, obviamente, pero no es una máquina las que los recoge. No, no, son las personas. Ten en cuenta que cuando te haces escalada tienes muchos puntos de apoyo, ¿sabes? Que tú vas dejando mosquetones en X sitios y luego de esa manera te recogen desde arriba. Pero no, ellos con un rodillo lo subirán. ¿Qué no, qué no, que son personas? No, una persona no va a estar así todo el rato. Bueno, si lo llevo... Mira, 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 vamos a seguir viviendo. ¿Y cómo fue la primera vez? Sí, estaba súper nerviosa porque tenía seis años. ¿Y ahora ya no estás nerviosa? ¿Qué le dices a los que están nerviosos? Pues que se van a divertir mucho y van a quedar contentos. ¿Sí? Vende, vende, vende. Yo voy a ir midiendo porque a mí no me vas a dar gato por él. Cuatrocientos treinta y cinco metros. Vamos. Oye, diez metros. Cinco. Diez metros. Es de a uno tú de ese, ¿no? ¿Cuánto antes de bajar? Porque quién sabe quiénes regresen. ¿Sí? ¡Guau! ¡Guau! Y siempre tengo que ser tan perigual. ¡Alto! ¡Porque tú eres el sacrificio humano! ¡Cuánto antes! ¡Sigue de la primera! ¡Guau! ¿Se sienta? ¡Qué guapo! ¡Se sienta, Doña Delga! ¡Ah! ¡Espera! Lo primero que le dice es que no grite y grita O sea, está el sostenido en un árbol Ah, mírale, ¿sabes por qué le ponen agua? Para que no se quede Porque cuando tiene mucha fricción Él te resulta de humo De esa manera aguanta Ya llegaron nuestros compañeros Son 400 metros Al inframundo Ahora la cuerda va de regreso ¿Es? Venga, Totó Piensa en todo momento que si no lo quieres hacer No lo haces y ya, Totó Es completamente seguro Ah, son personas Bajan un par Luego suben Vuelven a bajar un par Yo pensaba que bajaban todos juntos Ah, Copín Pero ¿cómo que suben? No, bajan todos y luego suben poco a poco No, no Ha dicho que están subiendo ya Ay, mira, yo no me entiendo Yo creo que sí Por el hecho de la cuerda Pero yo entonces Yo sería uno de los Yo tendría que ser de los primeros Porque la cuerda Estará más nueva Todo lo que juega aquí Es tu mente ¡Wooow! Venga, vale Gózalo, siéntelo Es una locura estar aquí abajo Es una locura bajar Aparte de la cuerda Parece como un planeta Sabe impresionante Ay, cabrón De película Un paisaje nunca antes imaginado Por eso digo que San Luis Potosí No sé si lo soñé O lo viví Sabes como si fuera arena, güey Agarras esta mierda Y si la ves, güey Mira Son puros patas, güey Alas Ojos Son puros De insecto ¿Ya viste? Comen artrópodos, güey O sea, comen Esto es pura caca de pájaro Sí Esta montaña Es una montaña De caña de pájaro ¿Sabes por qué? Porque se resguardan aquí Porque ahí si llueve No les cae el agua Se nos duermen pegados En las paredes Así con las uñitas Pegadas ¿Por qué he bajado? Y las he visto Cada pájaro Por su metabolismo Tan veloz Porque vuelan a 160 kilómetros Por hora Come 10.000 insectos Por día Cada pájaro Cada uno Y salen aproximadamente 3 millones de aves ¿Viste? ¿3 millones salieron? Sí ¡Wow! Mira Este es el otro yo Mide 112 metros Por eso tiene profundidad De 500 metros Nosotros vamos a bajar los 400 Mira, ven a verlo Aquí se ve Mira, güey No seas mamón ¿Ya viste? ¿Y lo bajaste? Lo he bajado dos veces ¿Y qué tienes? No, no mames Qué pedo, güey Qué onda, güey Ay, mira Parece de una serpiente, ¿no? Sí, ostras Pero es decir que Aparte de los 400 metros Tiene ciento y pico más metros Pero seguro que tiene que haber más Puede ser Pero tú imagínate que te tropiezas Y te metes una hostia Que no la cuentas, chaval O que te metes en algún lado Y luego no cuenta la salida No sé Es que como Es que es una locura, tío Tendrá que No sé Tiene que haber cuevas ahí dentro O algo, ¿sabes? Impresionante Por cierto Yo me pregunto una cosa Porque eso es bosque, ¿no? Por lo que veo Pero eso tiene que estar Muy bien señalizado Para que cualquier loco Que vaya por ahí Porque eso es Es Caída libre Es caída libre total Sí, sí, sí Imagino que tiene que estar Todo muy bien Protegido Señalizado, ¿no? Pues vamos Este y yo Vamos Que somos así de locos Somos capaces de aparecer por ahí ¿No me metes a mí? Yo miro el suelo Tú, ¿no? Biches de espeleólogos Valen verga, güey Haciendo hablar Vente de los muertos Espeleología Guau ¡Qué fotógrafo, tío! Espeleología En el sótano de las golondrinas Y el agua Entonces, ahí Si tú pudieras romper Te podrías meter Y seguir Continuar Quién sabe a dónde va Y aparte, ¿sabes qué? He visto aquí abajo Unas pinches de ratas Así Más grandes que Peña Nieto De este tamaño Las pinches ratas Entonces Quiere decir que Tienen salida Que comen Esta madre está conectada Como con otras Otras A ver, échale la luz Es que tiene que ser inmenso, tío Imagínate que te bajen aquí Y te dejen No mames ¿Por dónde subes, güey? Después de bajar 400 metros Me doy cuenta Que estamos frente a las puertas El infierno El sonido rebota como 10 segundos No se oirá en el celular Pero se oye, se oye, se oye Y de repente Como que llega un punto En el que empieza a sonar Más fuerte otra vez Algo pasa Como esto es una campana Claro Es como que empieza a sonar Rebota así en las paredes Y luego como que Empieza a hacer que Y es una reverberación Loquísima No mames Ya vienen los cotorros Esto ya valió Madres No la hemos comido De la hemos comido Madre mía Madre mía Es que estaba buscando Estaba teniendo una concentración Que todo en la vista Y en el oído Ahí abajo tiene que hacer Como frío, ¿no? Madre Ahí tiene que hacer frío Madre Todavía falta algo muy extremo La subida Uf No puede estar perro, ¿eh? ¿Te arrepientes de haber bajado? No Aquí está el video Donde yo estoy llorando Date, date Va a estar increíble No, no puedo, papá Vente, vente No te preocupes Está horrible Está horrible No, o sea, no voy a esperar a vacunas No, no voy a decir A mí me pasaría lo mismo, ¿eh? Pero lo mejor es que ha bajado Sí Pero, ¿cómo así? Se llama el elevador Tenek Si los Tenek O no los Tenek Tarda más la subida, ¿verdad? Un poquito Porque van de a dos Si fuera de a una sola Es muy rápido Tienen que bajar Si tienen miedo Lloren Y después bajen ¿Y siéntes? Yo que te he dicho Que eran personas Qué fuerte Pero si yo creo Que imagino Que si son personas Es porque es mucho más seguro Que una máquina Aunque bueno, la máquina Hombre, yo me da más seguridad A las personas, ¿eh? A ver si la máquina Se va abajo del motor Y me voy a caer para abajo Aunque por otro Si uno se tropieza Caen todos Es decir Sí Yo que prefiero Yo prefiero un jetpack ¿Un qué? Un jetpack Es una máquina Que te lo colocas aquí Y haces Y vuelas Vale Él prefiero un jetpack Qué rápido No suben, ¿eh? Papá risco Cuatrocientos Elevador Tenec ¿A dónde vas? ¿Qué? No sé O ahí arriba ¿Qué, Tenec? Vale Adiós, amigos Me encanta Qué bonita imagen, ¿eh? Mira, mira, mira Qué bonita es Me encanta Es preciosa Guau Impresionante Cómo se ve, ¿eh? 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 Pero, ¿esta cuerda es elástica? Sí, güey Es un bonita, ¿eh? Ah, chaco Como si estuviera pedaleando Pero, madre mía, vaya Adiós Ah, y sube solo Hostia, pero tiene que tener una fuerza física brutal, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos, yo me tiraría tres años para subir eso Tú no subirías Ya estoy harta de que te rías de mí, ¿eh? Con mi condición física No, ya... ¡Toca! ¡Toca! Últimamente está más duro, ¿eh? Está más fuerte, toca Que voy a gimnasio, chico ¿Qué os pensáis? A mí se me respeta, ¿eh? Te voy a gimnasio Sí, sí, sí A ver Sí Tío No, madre, estoy en ese culo guango Ahí se ha quedado Se ha quedado ahí Un poquito para arriba Para arriba Para arriba Ah, lo están subiendo también Ve, imagínate Subimos rápido Que tu vida Tal cual Depende de esta cuerda Sí, esta La cuerda se rompe Morimos todos En lo que dice el mundo Estas madres cargan dos toneladas ¡Ay, puto! Ese muelleo se siente perrísimo Sí, está extrema Ser estuja, la neta Está muy perro Muy perro Tres segundos más tarde Ahí Es como una cara de un troyano Wow Ajá, exacto Es como el casco de un troyano Algunos centímetros más tarde ¿Cuánto tardarás en caer desde aquí? Bueno, ya Se ven los rayos del sol Estamos llegando a la cima La luz Es que tú imagínate Lo que puedes tardar en subir Que pueden ser varios minutos Bastante largos Y luego la impresión De que el tiempo pasa Muy, muy lento Por el hecho de que estás Ahí arriba ¿Sabes? Colgado de la nada Tu cabeza Tiene que pensar muchísimo ¿Sabes? Más si tú No estás experimentado En hacer este tipo de cosas En el caso de Cristina Por ejemplo Sí que estaría Pensando mucho ¿Sabes? Dándole vueltas Yo se los espero Que esos trabajadores Que cogen de la cuerda Estén bien pagados Estén bien descasados Bien cagados De todo, ¿eh? Que estén bien de todo De todo, de todo al cien Que no les falte de nada Una buena zapatilla Un buen calzón Todo perfecto, ¿eh? Una buena cerveza Para luego Después de subirnos Para esos chicos No les falta de nada, ¿eh? Por favor Vamos Yo he pensado una cosa Es una locura Si ellos están Yo he visto que los cogían De la cuerda Y cogían Pero ellos no estaban amarrados Estaban amarrando la cuerda No, pero ellos No estaban amarrados No, no, ellos no Ellos no Ellos no Vale, y si el de abajo Ellos se van para atrás también Tú dices efecto dominó Claro Claro, lo que he dicho yo Por eso hay un jetpack Hay que pensar Yo no sé Y voy, voy Uff Yo confío, yo confío Pero yo necesito un propulsor En mi espalda Por si acaso Más que nada por precaución Porque si se caen Yo con el jetpack Los subo yo Dios No, el sótano de las golondrinas Es una completa locura Es increíble Es impresionante Y es una de las séptimas maravillas del mundo Por lo que ha dicho ¿Ha dicho la tercera? Ah, sí Ay, no Me estoy liando Yo la pongo en la primera Pero vale La primera maravilla del mundo Y es preciosa Tú imagínate estar ahí Ver tres millones de golondrinas Salir Mira, estoy dándole golpes a la mesa Y en la cámara Efecto de caída libre Tú imagínate Ver las tres millones de golondrinas Salir de ahí abajo Para arriba Vamos Ahí me da algo Pero por eso Pero Hay que estar en silencio Sí Yo Yo Si están ellas abajo Yo me caigo de repente Vamos a poner que me tropiezo Me caigo de caída libre Fuuu Pues yo mientras estoy cayendo Estoy chillando como un loco Para que las golondrinas salgan Se posen debajo de mí Y me hagan Fuuu Y yo me caigo ahí Claro Claro ¿Qué más? Y un cafecito cuando llegues también ¿No? Un espresso Cortito ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Uno puede ir a hacer lo que quiera Si te caes Tu cerebro Se vuelve papilla Pero Goku se cae Y no pasaba nada Ya pero Goku es un Deja a Goku Que yo soy como Goku Super Saiyajin Teletransportación Sótano de las golondrinas Fum Si es el mismo sitio Pero mi mente no Bueno chicos ¿Qué os ha parecido? ¿Bajaríais? Yo si bajaría Lloraría Yo sería como una chica Yo lloraría 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 Y bajaría La pregunta es ¿Bajaríais? Ya nos decís en comentarios Os queremos chicos Os queremos Un besito ¿Bajaríais?